... Uhhh, cuantas gente... Mamma mia... Y un montón de coches... Todos esperan su turno para coger la barquita... Dove casnose... Dove, dove... ¡Está cercando! ¡Ah, un pescatore! Bueno, pues aquí estamos todos. Hemos llegado, vamos a ver si encontramos a Capnoach. ¿Qué se supone que está por aquí? ¡Esto es mucho hogar!